Jonat Tai Lomu nació el 12 de mayo de 1975 en la ciudad de Oakland, en Nueva Zelanda. Empezó a practicar rugby desde muy joven, tal así que con 19 años se convirtió en el jugador más joven en debutar en los All Blacks. Tenía una fortaleza física formidable de 1 metro 96 con 120 kilos. Es recordado posiblemente como el win más veloz de la historia, ya que logró correr 100 metros en 10 segundos, algo poco normal en un deporte de estas características. Al año siguiente de haber debutado en la selección, jugó el mundial de Sudáfrica en 1995, donde consiguió ser reconocido como el mejor jugador del mundo a pesar de haber caído en la final ante los anfitriones. En 1996 se le diagnosticó síndrome nefrótico, realizaba 3 diálisis por semana. A pesar de ello, jugó y siguió destacándose hasta 2010. Su único título mundial fue en el 7 de 2001 disputado en Mar del Plata. Lastimosamente, a causa de la enfermedad renal, Jonal Lomus falleció el 18 de noviembre de 2015 a los 40 años.